¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónico Universal. Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir el video. Así como seguirnos en Facebook como Crónico Universal. El enlace lo dejo en la descripción del video. Como novedad les quiero comentar que ahora tengo TikTok y me pueden encontrar como arroba campos flores Wilfredo, todo junto. Esto para efectos de poder, que me puedan recomendar videos o también pueda reaccionar algunas pequeños flores que hay en esa red social y para mantenerlos conectados. Esto también lo dejo en la descripción del video. También pongo a su disposición los códigos QR de IAPE y de PLIN para todos aquellos que quieran colaborar a fin de que el canal siga creciendo y financiar contenidos exclusivos para nuestra distinguida audiencia. Ahora sí, comencemos. Seguramente, en algún momento de sus vidas vieron letras como S, MK, M, entre otras, y se hicieron la pregunta. ¿Qué significa o a qué se le atribuye estas letras que le siguen a un sistema de armas ruso? Esa y más dudas absolveremos a continuación. El Sukhoi 35, el T-90 o S-400 se refieren a un avión, un tanque y un sistema antimisilias respectivamente. La lógica y los criterios que se utilizan para nombrar el armamento históricamente en Rusia se distribuyen en el siguiente orden. Los aviones reciben el nombre de su creador, concretamente del despacho de ingeniería en el que se diseña, mientras que las cifras corresponden al modelo. Además, los números impares corresponden normalmente a los CAFAS, los aviones de asalto y los interceptores. Aunque existen excepciones a la norma, como el bombardero Tupolet 95 o el avión de transporte Antonov 125, Si tomamos como ejemplo el CAFAS UCOI 27 SU, la cual es una abreviatura del nombre del despacho de ingeniería SUCOI, mientras que 27 equivale al número del modelo. A menudo, tras las cifras encontramos letras. En primer lugar aparece la letra S, que significa que el avión se fabrica en serie. Después, a medida que el modelo se va desarrollando y modificando, aparece la letra M. ¿Qué significa que está modificado? Esta letra puede ir seguida del número de la modificación. Por ejemplo, para el SUCOI 27 se le puede agregar SM3, como seguramente lo han visto. ¿Esto qué significa? S es la letra que significa que ese modelo está siendo producido en serie. La M es la modificación y el número 3 significa que es la tercera modificación de esa serie. Además, podemos encontrar la letra K, que significa comercial, es decir, sujeto a la exportación, como el mismo 29K que actualmente posee la India. De esto inferimos que esa versión es la de exportación. Las letras V significan UCHEVNOV VOYEVOI, que significa de prácticas de combate. Y la letra P significa que el avión ha sido transformado en un interceptor. Cuando se crea un CATA basado en un bombardero o totalmente desde cero, las cifras de su denominación también cambian. Por ejemplo, el bombardero de frente basado en el SUCOI 27 tendría a ser el SUCOI 34. Mientras que el avión de generación 4++ que incorpora una modificación integral respecto al SUCOI 27 se le llamó SUCOI 35. En cuanto a los tanques, muchos se preguntarán. Un blindaje resistente independientemente del despacho de ingeniería y de la fábrica en la que se diseña y se construye un vehículo, existe el índice universal T, que significa tanque. A continuación figura el año en el que se produjo para formar parte de las tropas. Por ejemplo, el tanque T-72 comenzó a utilizarse en el año de 1973. El T-64 y el T-62 a principios de los años 60. Antes de comenzar a utilizarse en las tropas, todos los tanques se llaman OBJET, seguido del índice de la fábrica. Por ejemplo, el nuevo tanque ruso T-14 Armata se llama OBJET, o se llamó en su momento OBJET 148. Pero cuando comenzó a utilizarse en las tropas, pasó a llamarse oficialmente T-14, ya que el prototipo de este tanque se presentó a la comandancia militar en el año 2014. En lo que respecta a las letras que aparecen tras las cifras, sucede lo mismo que con los aviones, aunque debido a la gran cantidad de modificaciones en este sector, además de la letra M, aparecen las letras A y B, o incluso la letra U. En caso de una modificación global, además K significa tanque de comandancia, y la S significa de exportación. Como por ejemplo, tenemos al T-90S que le fue ofrecido al Perú en el año 2013. Este era un tanque T-90, pero la S nos indicaba que era la versión de exportación. Se dan cuenta la gran diferencia que hay entre los aviones y los tanques, en la que en los aviones la S significa que es producido en serie, y en los tanques la S significa que es la versión de exportación. Estas diferencias yo creo que es muy clave aprender a distinguirlas para no poder cometer errores en el futuro al poder identificar un sistema de armas. Así como cuando los políticos quieran adquirir algún sistema de armas de procedencia rusa, tampoco nos engañan, ¿no? Dándonos un dato por bien. Cabe señalar que el tanque más vendido del mundo es desde el 2001 hasta el 2010 el T-90. Este adquirió este nuevo nombre únicamente por orden del gobierno del país de aquel momento. En esencia, este tanque es una modificación del T-72 y debería haberse llamado T-72BU, pero con todas las reformas y mejoras que se le han hecho empezando por cambiarle la torreta, ya no correspondía T-72 sino T-90 porque si bien el chasis es el mismo, la torreta es distinta e incluso ahora el motor, la planta motriz ya es distinta. En cuanto a la artillería, posee unas denominaciones bastante específicas. Todos los sistemas cuyos nombres comienzan por 9K disparan misiles y proyectiles reactivos, o sea, lanzacohetes. Esa es la primera distinción. Mientras que todos los nombres que comienzan por 2S corresponden a la artillería autopropulsada. Los que comienzan por 2B suelen ser morteros y vehículos de combate con sistemas de artillería. La situación del armamento de misiles y de la defensa antiaérea es más complicada. Este tipo de armamento suele ir incorporado en un sistema determinado y el nombre de este sistema a menudo está representado por un índice específico que raras veces se encuentra en las publicaciones populares. Por ejemplo, el sistema antiaéreo S-300 posee radares, sistemas de seguimiento e iluminación de objetivos, distintos misiles, máquinas de carga, etc. En los sistemas S-300 y S-400, las cifras con las que aparecen tras la letra S hacen referencia a su alcance máximo. S viene a significar sistema, ¿no? Por ejemplo, del nombre S-300 se infiere que su alcance máximo de este sistema es de 300 kilómetros, además de las denominaciones formadas por las letras y números. Algunos tipos de armamento también reciben nombres siguiendo otras costumbres, por ejemplo, por la asociación que evoca una u otra arma, como el sistema de defensa aérea portátil IGLA, que significa aguja en ruso, y estrella, que significa flecha en ruso. Algunos desarrolladores crean series enteras en las que cada modelo recibe un nombre dentro de un mismo campo semántico. Por ejemplo, existe una serie de cañones autopropulsados que además de las letras y las cifras poseen nombres de flores. Un ejemplo es el sistema Pion, Petunia, Gyatsink, que significa Jacinto, Yulpan, que es Tulipan, y Yirisantema, que significa Trisantema. Además de sonar bien, se recuerdan fácilmente. El mejor ejemplo que les puedo dar es el clásico BM-13. A muchos de ustedes, incluso si les digo ese nombre, no sabrán de lo que les estoy hablando. Este es un vehículo de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que este era su nombre oficial, los soldados soviéticos en muchos casos lo desconocían, pero cuando les decías el Katyusha, ahí sí les era familiar. En el caso de los alemanes, lo llamaban el órgano de Stalin, porque incluso ellos mismos desconocían su verdadero nombre. Y esto por su peculiar sonido. Otro caso particular es el caso de Chile. Ellos al avión Ilyushin, que ayudó a combatir los incendios, que es esto que les presento en imágenes, lo llamaban el Uchín, así como lo escuchan. Son anécdotas curiosas que han pasado a lo largo de la historia y que van a seguir pasando. Con este video espero haber absuelto algunas de sus dudas con respecto a la lógica como se denomina el armamento ruso. Este es un video que lo he hecho con mucho cariño para todos mis suscriptores, el cual espero que por favor compartan, porque me van a ayudar de esta forma que esto llegue a más personas y que el canal y la comunidad de Crónico Universal sigan presiando. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónico Universal. Hasta pronto.